Bienvenidos a la clase número 19 de la materia electrónica, los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1, de la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy comenzaremos a ver el tema de sensores. Hoy veremos lo que son los sensores resistivos, el potenciómetro, el detector de temperatura por resistivo, el RTD, la galga extensiométrica, el termistor, la fotoresistencia, el sensor de gas, el sensor magnetorresistivo. Veremos ejemplos y la bibliografía asociada a estos temas. El potenciómetro, elemento de los circuitos electrónicos que es muy conocido, es un dispositivo electromecánico que consta de una resistencia de valor fijo, sobre la cual se desplaza un contacto deslizante denominado cursor, y que la divide eléctricamente en dos partes. Básicamente, el movimiento del cursor lo que hace es esa resistencia convertirla en dos resistencias. con cada una de ellas va a tener un valor que depende de la posición del cursor, exactamente. Entre los tipos de potenciómetro más conocidos está el potenciómetro lineal, que es una pieza electromecánica que cuando uno gira el eje, desplaza la pieza de forma lineal sobre un elemento resistivo, ¿verdad? Y este, usualmente, el mover ese eje, hacerlo girar, digamos como una especie de tornillo, que se mueve a lo largo de la placa resistiva, cambiando la resistencia, ¿no? Y el que es angular, pues, al mover el eje, la variación de la resistencia va a ser sobre algo que es de apariencia circular, ¿verdad? Y que cuando uno mueve el eje, pues, la pieza electromecánica se va desplazando a lo largo del elemento resistivo que forma esa pieza circular, y este, cambiando la resistencia. En estos tipos de potenciómetros hay lo que se llama la zona muerta, el dead zone, que es una zona donde no hay resistencia, una zona como donde descansa usualmente el potenciómetro angular, como la posición cero, y no hay resistencia en ese momento, porque es como un circuito abierto para todo propósito. Entre los potenciómetros angulares también está el de hilo bobinado. En este caso, la zona resistiva está formada por un hilo cuya longitud es la que establece el valor de la resistencia, y además de eso, cuando con una pieza el cursor se mueve, observarán que descansa sobre alguna parte de la zona del hilo resistivo, y es lo que hace que divida la totalidad del valor resistivo del hilo en dos valores. como esos existen varios, muchos de los que conocemos que tienen que ver que son potenciómetros muy pequeños, en sus dimensiones físicas, pues tienen dos piezas resistivas y el eje del cursor, entonces entre esos dos elementos, pues varía la resistencia como tal. ¿Cómo usar el potenciómetro como sensor? Bueno, el potenciómetro usualmente necesita ser acoplado mecánicamente al eje del potenciómetro, el eje que en realidad varía la resistencia, acoplado al sitio donde se quiere medir el desplazamiento, ya sea lineal o angular. Eso se hace a través de una pieza como una especie de palanca o alguna otra cosa similar mecánicamente, y esa palanca establece un puente entre el eje del potenciómetro y la pieza que gira. Esa pieza que gira, en el caso de los tornillos sin fin, es un desplazamiento lineal, basado en el giro de una pieza pero es un desplazamiento lineal. Entonces generalmente, el eje del potenciómetro se conecta con la tuerca que está montada sobre el tornillo sin fin, de tal manera que cuando el tornillo sin fin, que está de alguna manera acoplado seguramente a un motor, el motor lo hace girar, la pieza que es la tuerca empieza a desplazarse, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo que el eje del potenciómetro se mueva y cambiando los valores de la resistencia. En caso del movimiento angular, pues se acopla al eje del potenciómetro una pieza cilíndrica, con una suerte de cable flexible que a su vez va a ir a conectarse con la pieza que tiene el movimiento. De tal manera entonces que el movimiento de la pieza ocasiona una rotación sobre el eje del potenciómetro, que a su vez varía la resistencia. Estos tipos de dispositivos suelen venir acompañados de un muelle o resorte, que hace tensión sobre el potenciómetro y sobre el sistema, de tal manera de que ese cable no quede flácido, sino que siempre esté en tensión. Porque si queda flácido puede haber movimiento de la pieza, un desplazamiento de la pieza y no producir un movimiento sobre el eje del potenciómetro, porque está colgando literalmente. Entonces en estos casos tiene que haber un resorte que de alguna manera tense el cable flexible y apenas se mueva la pieza en el otro extremo del cable flexible, entonces se produzca un cambio en la resistencia al hacer girar el eje del potenciómetro. Una aplicación que ilustra también el uso del potenciómetro como un sensor es el que ven ahorita en pantalla. Hay una placa, por decirlo así, que está apoyada en dos resortes. Un lado del resorte tiene como una referencia eléctricamente tierra, pero es el anclaje de una pared. O sea que esa es como mi referencia cero para propósito del resorte. Entonces esa pieza, esa placa, esa placa que está allí conectada a los resortes, cuando uno la empuja con una cierta fuerza, el resorte se comprime. Y por supuesto que el tope va a ser la pared. O sea que el tope de la fuerza aplicada al sistema es la pared. Entonces imagínense que conectamos a la placa una varilla metálica que a su vez va conectada al eje del potenciómetro. Y es un potenciómetro lineal. Entonces bueno, ese potenciómetro cuando uno haga una fuerza sobre la placa, va a empujar los resortes y a su vez va a empujar la varilla. Y la varilla se va a mover a lo largo del potenciómetro cambiando su resistencia. Usualmente el circuito básico más sencillo que se puede utilizar es una fuente de voltaje de C y conectado al potenciómetro que funciona como un divisor de tensión. Entonces el voltaje de salida del potenciómetro es directamente proporcional al divisor de tensión que se produce en el circuito entre las dos resistencias que son divididas por el cursor. De tal manera entonces que uno podría medir el voltaje y de una manera hacer una relación entre el voltaje y la fuerza aplicada para entonces convertirlo en un sensor. Esto podría también ser un sistema de báscula de peso igual. Si invirtiéramos la posición de la placa y tuviésemos la báscula volteada, o sea como apoyada sobre el piso, pues igual sería algo similar a eso. Entonces bueno, eso es un poco la idea de usar el potenciómetro como sensor. El acondicionamiento de un sensor, que es una palabra que vamos a ver mucho en esta parte de la materia, corresponde a ver la forma en el cual el sensor se acomoda al uso de un circuito eléctrico o electrónico para poder usarlo de esa forma. Entonces, en este caso, como comentábamos, el potenciómetro se suele usar en forma de divisor de tensión, usando una fuente de poder, en este caso DC. Y el cursor, pues obviamente va a dividir la resistencia total en dos. Siempre hay que tomar una referencia respecto al cursor, entonces en este caso hay que tener como quien dice el extremo cero y el extremo total. En el extremo cero, pues el potenciómetro está puesto de tal forma que la resistencia vale cero. Y en el otro extremo, que es el valor total del potenciómetro, pues bueno, cuando se lleva su máxima longitud o su máxima rotación. Entonces, tomamos como dos referencias, uno es R1 y la otra parte de la resistencia es R2. Digamos que R1 es la resistencia que cambia respecto al valor cero. Y entonces la llamamos R por X, donde X es la posición, de alguna manera, una constante que va entre cero y uno, que va a venir relacionada con la posición. Y que da el valor de la resistencia. En este caso, si por ejemplo, X fuera 0,5, estaríamos separados en la mitad del potenciómetro y cada una de las resistencias serían iguales. Porque serán la mitad del valor total de R. En este caso, si hacemos un divisor de tensión, por supuesto, entonces, V sub cero va a ser igual a V sub i por R1, entre 1 más R2, donde entonces V sub cero va a ser directamente proporcional a el valor de la constante X. Ahora, si X la asociamos con la longitud relativa del potenciómetro respecto a la longitud total del potenciómetro, entonces, vamos a descubrir que V0 va a ser igual a V sub i por L, que es la longitud relativa, entre L, que es la longitud total, L mayúscula. Entonces, esta es la forma como uno puede usarlo. Ahora bien, cuando hablamos de la medida de desplazamiento sin resistencia de carga, es que en donde yo estoy poniendo la salida, no hay más nada conectado. O sea, no hay nada que de alguna manera pudiese afectar la medición que uno está haciendo. Recuerden que todos los circuitos que uno usa tienen una resistencia de entrada y una resistencia de salida. Si yo quisiera conectar algo en V0, sería la entrada de lo que vendría conectado después. Y eso tiene o tendría una significancia de resistencia. O sea, es una resistencia que yo estoy conectando en ese V0 y que quedaría en paralelo con R1. Entonces, si no hay nada conectado, no hay resistencia de carga y es un circuito abierto. Si seguimos trabajando sin resistencia de carga, si no tenemos nada conectado a la salida del divisor de tensión, entonces, con la fuente apagada, la resistencia que muestra el sensor sería el paralelo de R1 con R2. Apagamos la fuente y le apagamos la resistencia equivalente de ese circuito que estamos analizando y es R1 en paralelo con R2. Ahora bien, desde el punto de vista de Thevenin, nosotros vamos a expresar la salida como una variable que es directamente proporcional al valor del desplazamiento del potenciómetro. Entonces, en este caso, sería Vy por X, que es el valor de V0. Y este, el paralelo entre R1 y R2, tomando en cuenta la posición del cursor y las dos resistencias que se forman, sería R por X por 1 menos X. Y eso sería como la ecuación, de alguna manera, que describe el movimiento, el valor de la resistencia que varía, que se está creando allí, en ese sistema. En el caso de que lo que yo le conecte al sistema formado por el potenciómetro tenga un valor resistivo, le hace bien un circuito, entonces yo represento esa resistencia como una resistencia de carga de valor RL, que se va a conectar, digamos, a la salida del circuito que nos tiene carga, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos otro divisor de tensión respecto a esa resistencia de carga. Y, por supuesto, que el resultado, la salida del circuito se va a ver afectado por esa RL, ¿verdad? Por lo tanto, la tengo que incluir en los cálculos. Entonces, la salida del sistema, que es V sub Y por X, multiplicado por el divisor de tensión que se forma entre la resistencia del potenciómetro y la carga, es lo que me va a dar allí, V sub 0 o L igual a V sub Y por X por 1 entre X por 1 menos X entre K más 1 donde K, la podemos expresar como la constante RL entre R. Y X sigue siendo un valor entre 0 y 1, que es la longitud total, parcial o nula del desplazamiento. Las RTD, o mejor conocidos como detectores de temperatura resistivos, son elementos que se basan en la propiedad de que la resistencia eléctrica cambia en función de su temperatura ambiente. O la temperatura de contacto, en este caso. Tienen un coeficiente de cambio positivo, ¿qué significa eso? que si la resistencia aumenta, la temperatura aumenta, la resistencia aumenta, y si la temperatura disminuye, la resistencia disminuye. Entonces, eso significa el más T, para caracterizar este tipo de elementos. Su aspecto físico, pues varía, porque depende de la aplicación a la cual se vaya destinado, a la cual se vaya destinado. Y bueno, a veces vienen con una cubierta, si por ejemplo tengo que sumergir el sensor en un ambiente de temperatura, entonces viene con una cubierta metálica, o de algún tipo de material, donde va insertado el sensor, con dos cables, que van conectados al exterior, para poder utilizar o conectarlo a un circuito electrónico, o simplemente tiene el aspecto de un elemento resistivo de dos terminales, plano, o alguna geometría específica, ¿no? La construcción física de los RTD, bueno, es variable, depende de como esté hecha la resistencia, si es de tipo bobinada, pues uno ve una especie de alambre, con la propiedad en sí, ahí aparece con PT, que es un coeficiente positivo de temperatura, eso va montado sobre un material, ¿verdad? o una especie de cilindro interior, luego viene un aislamiento de cerámica, y un aislamiento de mica, para poder evitar que haga contacto con otras partes del encofrado, viene la parte de abajo con un sello de cemento cerámico, para poder conectar los terminales que conectan, que se conectan en el mundo exterior, con el cable, ahora el alambre PT, ¿verdad? y una cubierta metálica inoxidable, en el caso de que este tenga que ser sumergido, ¿verdad? en algún líquido, para medir la temperatura. En el caso de los que son RTD de bobinas suspendidas, ven que la bobinas PT tiene una forma como elíptica, ¿verdad? son hechos de polvos, tienen un aislante de polvo cerámico, y un aislador de mica, y este, por supuesto, hay un sello, eso viene con vidrio, o sea, no son metálicos, sino con vidrio, por lo tanto, viene un terminal de aislación, ¿verdad? que sella los terminales de contacto con el vidrio, y, bueno, también se van a meter dentro de un ambiente donde la temperatura está cambiando. y están los de película metálica, ¿verdad? que es el propio PT, ¿verdad? puesto sobre un sustrato, como quien sumerge la resistencia dentro de algo que está líquido, pero que cuando se seque, se va a poner sólido. entonces, eso es lo que se llama un sustrato, ¿no? y entonces, eso lo pone en forma rígida al sistema, y, bueno, tiene vidrio de soporte de terminales para tenerlo conectado con los dos terminales que se van a usar para conectarlos a un circuito electrónico o eléctrico, ¿no? entonces, hay varias formas de construir estos RTD. La resistencia del material, que se usa como sensor en RTD, es igual a Rho por L entre A, la longitud entre el área y el coeficiente de resistividad del material. en este caso, el platino tiene una resistividad de 10.6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y un coeficiente térmico alfa de 3.9 por 10 a la menos 3, inverso de grado, ¿no? y el níquel tiene 6.84 por 10 a la menos 8 de resistividad y 7 por 10 a la menos 3 de coeficiente térmico alfa. el wolframio también es 5.6 por 10 a la menos 8, y 4.5 por 10 a la menos 3 de coeficiente térmico. y está el cobre, que es 1.68 por 10 a la menos 8 de resistividad, y un coeficiente térmico de 4.3 por 10 a la menos 3. Son los tipos de material que usualmente se usan para hacer las RTD, dependiendo de los costos que son, de los costos de los RTD, dependiendo de las características del medio donde se van a usar, pues se escoge entre uno u otro. Es importante saber el rango de temperaturas que yo puedo medir con cada uno de los elementos con los cuales fabricó la RTD. En este caso, dependiendo del tipo de metal, pues hay un margen útil de temperatura y hay valores de resistencia asociados a ese sensor que están disponibles comercialmente. En el caso del platino, pues el margen útil de temperatura va de 260 grados centígrados hasta 900. El del tungsteno, de entre menos 100 grados centígrados hasta 1200. El del níquel, desde menos 200 hasta 430. El de cobre, desde menos 200 hasta 260. Y así. El extremo inferior, el extremo más bajo, se parece mucho en todos, pero el rango superior es el que importa. Porque depende del proceso, donde se quiera medir la temperatura. Los valores de resistencias comerciales para los RTD, como ven en el platino y en el tungsteno son más o menos, hay varias opciones, pero en el níquel y el cobre no. Entonces, generalmente los de platino son muy utilizados por esta razón. También está el valco, que es un elemento que varía entre menos 100 grados hasta 230 grados. Pero también tiene pocas opciones de valor resistivo. Hay una expresión matemática que permite caracterizar el funcionamiento del sensor RTD. Que es RTD igual a R0 por una serie de términos. 1 más alfa por t, por delta t, más beta por delta t al cuadrado, más gamma por delta t al cubo y así sucesivamente. Alfa, beta y todos los demás coeficientes tienen que ver con ese comportamiento del material. Pero a partir de beta aportan poco al valor total de RT y su comportamiento con la temperatura. Por eso es que se suele aproximar a RT igual a R0 por 1 más alfa por delta t, que era el coeficiente que vimos en las tablas. R0 es como el valor en descanso del sensor. Es decir, que si la temperatura no cambia, ni sube, ni baja, entonces ese es el valor R0. Entonces R0 es como la referencia para el sensor. Ahora bien, yo puedo, si multiplico R0 por lo que está dentro del paréntesis y paso uno de los términos R0 hacia el lado izquierdo de la ecuación. Obtengo un delta R, que es la variación de la resistencia en el sensor respecto a R0. Y me quedaría igual a R0 por alfa por delta t. Si después yo pasara el R0 dividiendo, ¿verdad?, tendría delta R entre R0. Entonces la variación de delta R respecto a R0 sería, venía dada por alfa por delta t. El comportamiento de la resistencia del RT de respecto a la temperatura es una curva que es súper importante para este tema de los sensores. La variación de la resistencia del sensor RTD tiene que ser siempre lo más lineal posible. En este caso lo es, es una línea recta. Como tiene coeficiente positivo observarán que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Y si la temperatura disminuye, la resistencia disminuye. Y R0 corresponde al valor que tiene el RTD cuando la temperatura es 0 grados centígrados. Es mi referencia, ¿verdad?, a partir de la cual yo mido los cambios resistivos. Entonces es cuando la temperatura es 0 grados centígrados, la resistencia R0 vale en este caso 100 ohmios. Y a medida que aumenta, pues aumenta la resistencia. Importante que sea lineal y que este va a ser ahí, lo que se muestra es el rango dinámico del sensor. Su rango dinámico de temperatura, básicamente es de menos 200 grados hasta casi 300 grados. Y el rango dinámico de resistencia es de más o menos 25 ohmios hasta más o menos un poco más de 200 ohmios. Los extremos no siempre se usan porque bueno, ahí siempre es posible tener errores. Los RTD tienen disponibles unas tablas de datos o tablas de calibración para saber cuál es el valor resistivo para ciertos valores de temperatura asociados. De tal manera que uno pueda saber con exactitud cuál es el valor de resistencia que viene asociado con la temperatura. Y poder así establecer una relación de medición, luego con un circuito. Entonces como verán, tienen la columna de temperatura y todos los valores posibles de ella, por ejemplo, entre menos 180 grados y menos 190 grados. Hasta prácticamente 200 grados, menos 200 grados y tienen todos los valores de resistencia. Y a medida que la temperatura sube, pues bueno, aumenta la resistencia como vimos en su curva. Esta tabla de calibración corresponde a la RTD llamada PT100, que es muy conocida en el medio de instrumentación electrónica. Entonces, continuando con esta tabla que arranca en esta lámina, en 0 y 200 grados de temperatura. Bueno, ahí están todos los valores posibles intercalados de la PT100. Para uno saber cómo está midiendo el sensor. El circuito típico para utilizar sensores resistivos, como van a poder apreciar a lo largo de estas clases, es el puente de Winston. Como ustedes saben, el puente de Winston es un arreglo formado por dos divisores de tensión. Y la idea es que se mide una tensión diferencial en las mitades de esos divisores de tensión. De tal manera de que si alguna de las resistencias cambia, desbalancea el puente. Y entonces la tensión diferencial deja de ser cero. Mientras el puente está balanceado y todas las cuatro resistencias son iguales. Entonces, bueno, no hay cambio. Pero cuando una de esas resistencias se mueva, entonces ya el voltaje en B, por ejemplo, va a cambiar respecto a A. Y por lo tanto, quiere decir que hay un cambio en la variable de control. Entonces, usualmente se usa solamente un termistor. En este caso, que es el equivalente a la resistencia R4, ¿verdad? Y la salida del puente es lo que voy a medir yo con un circuito. Que esos circuitos son los que queramos estudiar, que son los amplificadores de instrumentación. Para eso son amplificadores que se basan en voltajes diferenciales. Y estos son los que van a venir conectados a los puentes de Winston. Si hacemos la representación de Vs en función del voltaje que alimenta el puente de Winston y las resistencias. nos da que Vs es igual a V por RT entre RT más R2 menos R3 dividido entre R1 más R3. Si se supone que son las cuatro resistencias iguales cuando no hay un cambio. Quiere decir que, en principio, todo tiene que girar hasta el valor de R0 del puente. del RTD. Entonces, se hacen las tres resistencias R1 y R2 iguales al valor de R0 del RTD. En este caso, que es el punto donde la temperatura es 0 grados sentido. De tal manera que a partir de allí, si la temperatura disminuye y aumenta, el cambio se va a notar en R0 y por lo tanto se va a trasladar al voltaje Vs. Ya vimos que RT es igual a R0 por 1 más α por ΔT. Y lo podemos reemplazar en la expresión de Vs. Si operamos con la ecuación y el valor de la resistencia del RTD. Bueno, entonces empezamos a operar con los términos y al final, pues me queda que Vs es igual a V por α por ΔT entre 2 veces 2 más α por ΔT. Otra manera de traducir las variaciones de la RTD en cambios de voltaje es a través del uso de un amplificador en configuración inversor. Como ven, ahí tienen la estructura básica del amplificador inversor con R1 y RT en el lazo de reglamentación, ¿verdad? Y la entrada es el voltaje constante, ¿verdad? El voltaje constante que va a su vez a producir una especie como de divisor de tensión, ¿no? Entre las dos resistencias R1 y RT. Entonces, si aplicamos las fórmulas que conocemos, ¿verdad? Vamos a ver que Vs va a ser igual a menos RT entre R1. ¿Qué significa eso? Que a pesar de tener un voltaje de energización más Vs, la salida en este circuito va a ser negativa. Cuando se caiga en cambios de resistencia, va a producir un voltaje de salida negativo. A diferencia del caso anterior del puente de Winston. Entonces eso va a implicar, aunque este es más sencillo que el puente de Winston, va a implicar que tengo que añadirle una etapa inversora después. Si quiero convertir eso en variaciones de voltaje positivo. Entonces, el circuito en sí es más sencillo, pero hay que añadirle algo más a él para que funcione correctamente. Habiendo hecho eso, entonces, y sustituyendo el valor de RT por su ecuación característica, entonces nos queda que Vs es menos V por R0 por 1 más alfa por delta T entre R1. Digamos que es la expresión más sencilla que se puede obtener para el voltaje de salida del sensor. O del sistema. En este momento vemos el sensor como todo el circuito. Metimos la resistencia RTD y al final obtenemos un voltaje de salida que es proporcional a la variación de la resistencia del sensor. Y así es como se procede con los sensores resistivos. Siempre hay un circuito en el cual poderlo conectar, dependiendo por supuesto de sus características, que permita tener una especie de relación directa entre el cambio resistivo y una variable de corriente o de voltaje que lo represente. Las galgas extensión métricas están basadas en un principio más bien mecánico. Consiste en la deformación de un sólido que se somete a tracción o a compresión debido a una fuerza externa. Entonces cuando yo halo ese material lo deformo, cuando lo presiono lo deformo, aunque sea microscópicamente pero lo deformo. Y esa deformación produce un cambio resistivo en ese material que va a ser medido y es medido. En este caso observamos en la gráfica que hay como un hilo cuando se le ve el corte transversal y el diámetro del hilo, el diámetro D. Y ese hilo tiene una longitud L. Cuando le aplicamos una tracción en el sentido de la fuerza que aparece allí, y dándose a la derecha. Entonces la longitud cambia y es L más una fracción de L. Pero al halarlo el diámetro se comprime porque se deforma. Por lo tanto ahora tenemos el diámetro original menos una variación de ese diámetro. Entonces así funcionan las galgas estexométricas. Ese es el principio de funcionamiento. El valor de la resistencia de ese hilo que está actuando como sensor resistivo, si tiene una geometría dada, en este caso es como un cilindro, sería Rho por L entre pi por D al cuadrado entre 4. Esa sería la ecuación que asocia el cambio de geometría que se produce por la deformación en la resistencia. Entonces cuando yo aplico un esfuerzo, que el hilo se alarga o se comprime y hay una disminución de su sección, en este caso como vimos, se produce un cambio en su resistencia efectiva, que es lo que llamamos con las RTD el delta R entre R, ¿verdad? R es la resistencia como que dicen reposo, entonces cuando se cambia esa delta R respecto a la resistencia total, entonces hay una deformación de algún tipo. Y eso se puede expresar como delta R respecto a R porque se afecta la resistividad, se afecta la longitud y se afecta el diámetro, son tres variables. Entonces, si uno aplica el efecto que se produce por la deformación, sería delta R entre R, más delta L entre L, menos dos veces D, dos veces, delta D sobre D que es el diámetro. Mecánicamente hay lo que se llama la ley de Poisson, que establece que la deformación elástica de un cilindro de material sometido a un esfuerzo, se puede medir a través del cambio del coeficiente de Poisson, en este caso B. O sea, B que es menos delta D, el cambio en el diámetro, delta D entre D, respecto a la longitud, delta L entre L, tiene un coeficiente de signo negativo, ¿ok? El coeficiente de Poisson establece una relación entre la deformación transversal y la elongación longitudinal en un ensayo de tracción, o sea, una prueba de tracción que se le haga a ese elemento como tal. Aquí vemos una tabla con los coeficientes de Poisson de distintos materiales. Como pueden observar, no siempre es metal el que se somete a una fuerza. Hay goma, hay arcilla, hay arena, hay caucho, entonces dependiendo del tipo de tensión que uno quiera hacer, pues, que me quiera medir, uno aplica con el material. Vemos que el coeficiente de Poisson, pues, básicamente es adimensional, porque es variaciones de diámetro contra longitud. Pero bueno, tiene una caracterización, fíjense, la caracterización es importante, ¿no? va de punto cincuenta, punto treinta y tres, punto dieciséis, punto veintiuno, varía, ¿verdad? Este, entonces, bueno, es importante conocer esas propiedades de la galga para poder trabajar adecuadamente con ella. Otro punto importante de las galgas extensión métricas es el módulo de Young, o módulo de elasticidad longitudinal. Este, es importante porque el módulo de Young sirve para estimar, ¿verdad? ¿Cuán elástico es el material usado en la galga? O sea, si tú le produces una deformación, este, la facilidad que él tiene para deformarse en una dirección o en otra, ¿verdad? Es como la elasticidad, de tal manera de que pueda él regresar a su función original, ¿verdad? De estado, de reposo. Entonces, el módulo de Young se mide en pascales, ¿verdad? Que es una unidad de masa entre longitud por tiempo al cuadrado. Básicamente son newtons sobre metros al cuadrado. Aquí podemos observar valores del módulo de Young es medido en megapascales dependiendo del tipo de material. Recuerden que el módulo de Young mide elasticidad. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo de material, vemos el módulo de Young medido en megapascales. Dependiendo del tipo de material, ese valor cambia. Vemos aleaciones de magnesio, aleaciones de aluminio, latón, hierro colado, níquel, zafiro, diamante y grafeno. Es un material que se está usando mucho, ¿no? Basado en las dos ecuaciones anteriores, se puede obtener lo que se llama el factor de galga K. El factor de galga K pide el cambio resistivo en función de la deformación longitudinal. Y es igual a K por uno más dos veces el coeficiente de Poisson, más la variación de la resistividad en función de la longitud. De acuerdo a la ley de Hooke, el alargamiento unitario que experimenta un material elástico, es decir, que tiene propiedades de elasticidad como las que vimos en las tablas anteriores. Es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre ese material. Entonces, esa se define como exilon que es igual a delta L entre L que es igual a F que es la fuerza aplicada entre el módulo de Young que es G multiplicado por el área. Esa es el alargamiento unitario que experimenta el material. En este caso, la fuerza F aplicada al hilo, ya sea en kilogramos o en newtons, su sección A en centímetros o metros al cuadrado, y el módulo de Young E del material medium pascales, permiten obtener las elongaciones por unidad de longitud éxilo. Es decir, cuánto es el cambio de la longitud, el cambio unitario de esa longitud o ese cambio en el desplazamiento mecánico de la pieza, su estructura mecánica. Entonces, se calcula como la masa por la aceleración entre E por A, que es la fuerza. Fuerza es masa por aceleración, mide en newtons, y ahí están las unidades. Newton sobre pascales por metros al cuadrado, Newton sobre Newton sobre metros al cuadrado por metros al cuadrado. El cambio en la resistencia asociado a esa elongación, que va a ser delta R, se puede expresar como K entre E por F entre A por R0. Siendo R sub 0, la situación de ese material en estado de reposo, o sea, sin ser sometido a la fuerza. Por ahí yo puedo entonces decir que delta R es K por R sub 0 por el éxilo del material. Es la elongación por unidad de longitud. Como ven, digamos, son ecuaciones que hay que conocerlas para poder entender cómo funciona el sensor. Pero tienen que tener un alto componente de mecánica, de deformación mecánica del material. ¿Cuál sería el aspecto físico de la galga de hilo metálico? Bueno, es un hilo, por supuesto que si queremos que la galga no tenga un tamaño muy largo, muy grande. Es como un hilo con una geometría allí para conectar los terminales y que la longitud total tenga unas características dadas. Entonces, tiene unos terminales de conexión para conectarlos a un circuito, un soporte donde se va a apoyar el hilo metálico, una cubierta protectora donde va todo eso forma el sensor. Es importante que cuando se aplique un esfuerzo, sea en una sola dirección para medir un componente de fuerza en particular, fuerza aplicada. Entonces, en este caso, pues se aspira que la fuerza aplicada sea en el eje Y. Pero, puede haber, si la manera como está hecho el sensor no permite hacer eso, puedan aparecer otro tipo de esfuerzos que produzcan errores y que al final no sean en un solo sentido, sino en un sentido ligeramente distinto. Lo cual, cambia un poco la geometría del análisis del sensor y, por lo tanto, produce posibles errores de medición. Entonces, a veces, en la construcción de la galga, pues se utilizan ciertos trucos para poder reducir el efecto de las tensiones transversales que no queremos. Para tener las tensiones longitudinales que sí queremos. Entonces, la geometría del sensor cambia. Entonces, se ponen como áreas, ¿verdad?, pequeñas áreas más anchas que permiten mecánicamente evitar esos errores. Hay galgas hechas de semiconductores, ¿verdad?, donde es el elemento que se deforma del semiconducto. Y están hechas de tal manera de que son distancias muy cortas, ¿verdad?, basadas en silicio, por supuesto. Y entonces, claro, más que todo, el área donde se conecta la galga es mucho mayor que la zona donde realmente estás midiendo, ¿no? Pero esa reducción de espacio, pues, le da mayor sensibilidad porque no distribuyes todo el esfuerzo sobre una gran longitud de material, sino una muy pequeña y, por lo tanto, es muy sensible y reduce errores de medida por las tensiones transversales. Aquí vemos la construcción de un sensor tipo galgas tensiométrica. Tenemos en la parte superior lo que sería la galga en sí, el material que se deforma, apoyado sobre un pegamento que lo une a la placa donde va a estar apoyado. Se le conecta a través de soldadura unos hilos por los cuales yo voy a trasladar el valor de la resistencia que cambia hacia un circuito electrónico. Lo sueldo y, además de eso, le coloco una especie de epoxi que lo cubre para protegerlo. Es decir, que se traslade la tensión a la galga, pero hay algo que evite que ese roce mecánico la pueda dañar, la pueda romper o la pueda afectar de alguna manera físicamente. Pues, si yo quisiera medir esfuerzos radiales y no longitudinales, pues bueno, hay distintas geometrías y formas para poder hacer, construir las galgas. Es decir, yo quiero que la deformación sea radial, que sea una especie como de círculo. Entonces, es como si yo tuviese un resorte que lo expandiera o lo comprimiera, donde el resorte cambia su resistencia. Entonces, eso también es una forma de medir estas deformaciones. Existen, acompañando a las galgas extensiométricas, en muchos casos, lo que se llaman las células de carga. Que son piezas con formas muy variadas, como ven ahí ustedes en pantalla. Donde, este, se diseña de tal manera de que el peso que se le aplique o la fuerza que se le aplique, la verdad, sea, produzca una deformación proporcional que pueda ser medida. Pero, se refiere un poco a que la fuerza se aplica sobre la célula de carga. La célula de carga, la fuerza se aplica sobre ella, no sobre el sensor directamente. El sensor, como ven allí, está pegado a la célula de carga. Y cuando yo le aplico una fuerza, un peso, en este caso, porque, ustedes ven, por la manera como está aplicada la fuerza, este, se aplica esa pieza. Entonces, algo pasa en la pieza que se deforma y la ubicación de la galga permite detectar esa deformación cambiando su resistencia. De tal manera de que el peso no se le aplica el sensor, porque, por supuesto, si yo quiero medir grandes pesos, pues, si yo quiero medir el peso de una gandola y quiero ver cuánto está cargando ella, para ver si el puente por el cual va a pasar es estructuralmente factible que lo soporte, entonces, agarran y lo meten sobre una célula de carga. Y el sensor, simplemente, cuando le ponen el peso encima, detecta es lo que cambia en la célula de carga. Aquí ven otro ejemplo de una célula de carga. Fíjense la ubicación de las cargas extensiométricas. Verdad, la forma de la celda de carga, que es muy particular en su geometría. Y, este, tenemos cuatro celdas, cuatro cargas extensiométricas aplicadas en ella. De tal manera que cuando yo aplico una fuerza en el extremo de la celda, ella se va a deformar y esa deformación va a producir o una compresión o una tracción en las galgas. Y yo midiendo el comportamiento que producen esas deformaciones y su variación resistiva, entonces, determino lo que tengo que determinar usando la galga extensiométrica. Ustedes ven ahí, cuando se producen con las flechas, las tracciones y las compresiones que se pueden producir. Dependiendo de lo que yo necesite para saber qué pasa en esa carga que estoy aplicando a la célula. Aquí podemos ver una vista lateral de lo que sería la célula de carga y con cuatro galgas. Cuando yo aplico la fuerza de peso sobre el extremo de la galga, produzco una compresión en la galga que está cerca de él y una acción de tensión en la que está lejana, porque más bien la estoy hablando. Y recíprocamente abajo, la que recibe la compresión arriba, está trasladando una compresión en la galga extensiométrica de abajo. Y en el extremo derecho, la de arriba cuando se comprime, produce una compresión en la de abajo. No la galga, sino la celda, la célula de carga que está allí. Entonces, muchas veces van a ver en las aplicaciones de galgas extensiométricas este juego usando cuatro galgas extensiométricas aplicadas a una célula de carga. Es muy frecuente. Lo vamos a ver seguramente en las aplicaciones con los circuitos electrónicos de medición. Por ejemplo, supongamos que tenemos una célula de carga de tipo cilíndrica. Y queremos ver cómo afecta el peso aplicado a esa célula de carga. ¿Verdad? Utilizamos cuatro sensores, cuatro galgas extensiométricas. Veamos que están conectadas en el medio del eje cilíndrico. ¿Verdad? Para medir la deformación. ¿Verdad? Y por supuesto, la acción aquí del peso es la gravedad. ¿No? Entonces, por eso vemos que hay un cambio en la ley de Hooke porque es masa por gravedad entre E por A. Aquí vemos el circuito de acondicionamiento de las galgas usando, en este caso, un puente de Winston. Lo llaman un puente de medida, un puente de Winston. Entonces, vemos que hay una sola galga allí, que sería la R4 aplicada en la parte de arriba. La ubicación de la galga también es importante dentro del puente porque, de hecho, eso es lo que va a afectar cómo varía el voltaje de salida diferencial cuando esa resistencia cambia. Entonces, eso ya es, digamos, echando las ecuaciones que nos corresponde con los divisores de tensión y todo eso, ver cómo afecta el voltaje de salida. Y entonces, poder colocarle el circuito correspondiente para medir ese voltaje diferencial de suave que va a ser producto de la deformación. Mientras no hay una fuerza aplicada a la galga, todo el mundo va a lo mismo, R1, R2, R3 y el valor en reposo de Rg. Cuando hay una fuerza aplicada, Rg cambia y todo el puente se ve afectado de alguna manera. Bueno, entonces ya sabemos que, si es el puente de Wiston, un voltaje en el terminal V sub A es Vcc por R3 entre R3 más Rg, donde es el lado de la galga, el voltaje en V sub B es Vcc por R2 entre R1 más R2. Tenemos que medir el voltaje diferencial, por lo tanto, hallamos una expresión de V sub AB que relacione ese voltaje diferencial. Ya sabemos que, en reposo, sin fuerza aplicada, R1 es igual a R2 y R3 es igual al R0 de la galga en reposo. ¿Verdad? Y lo que se va a medir, el cambio es R0 más un delta R, que es lo que va a producir el valor de Rg. Bueno, entonces, con eso, en la ecuación empezamos a maniobrar un poco con los valores de la resistencia, de esta manera buscar una expresión un poco más sencilla de analizar, en términos de números, ¿no? Entonces, si manipulamos un poco los valores, nos queda que el voltaje V sub AB es igual a Vcc por menos delta R entre 4R0 más 2 veces delta R. Bien, a partir de la ecuación de la lámina anterior, yo puedo decir entonces que V sub AB es igual a Vcc por menos delta R entre 4 veces R0 más 2 veces delta R. Si reemplazamos delta R, que es el cambio del valor de la galga extensiométrica, por K por R0 por exilom, lo metemos en la ecuación, manipulamos un poco los términos, nos va a quedar formalmente que V sub AB es igual a Vcc por 1 entre 1 más K por exilom medio, multiplicado todo eso por menos K por exilom cuarto. En la práctica, 1 sobre 1 más K por exilom medio es básicamente 1, o aproximadamente 1, por lo tanto, V sub AB va a ser igual a Vcc por menos K por exilom entre 4. Variantes sobre el uso de las galgas en el puente de Winston. A veces se usan 2 galgas tensiométricas para poder medir el esfuerzo que se está haciendo sobre un determinado material. Entonces, si por ejemplo tenemos de A2, entonces tenemos en el puente de Winston una resistencia de valor R con R3 y 2 galgas tensiométricas, vamos a llamarlas incrementales, porque cuando se le ejerce tensión, crece su valor resistivo. Eso va a hacer que el puente de Winston dé como resultado un voltaje V sub AB igual a K por exilom medio por Vcc. Cambia un poco respecto a la expresión anterior. Y si utilizamos 4 galgas, 2 positivas, 2 incrementales y 2 decrementales, las usamos, digamos, opuestas en el puente de Winston de Winston, de tal manera que siempre quede balanceado. Entonces tendríamos que V sub AB igual a K por exilom por Vcc. Eso depende de lo que uno quiera hacer, de lo que uno quiera medir, depende de la naturaleza de la carga, de la celda de carga que vamos a aplicar para poder hacer el proceso de medición. O sea, es como un experimento, pues una manera de medir. En el caso de una galga extensiométrica, con un puente de 4 galgas y usándola como una báscula para pesar, la gálgula en reposo tendría un valor dado. Cuando yo le aplico el peso, las resistencias cambian y los voltajes cambian. En este caso, ¿verdad? Uno aplica un peso de 35 kilos, la aplica el puente de Winston y eso va a producir un voltaje diferencial en proporción, digamos, directamente proporcional al voltaje de alimentación que le apliquemos al sistema y a las resistencias que conforman el puente de Winston. Fíjense que cuando aplicamos un peso, dos galgas aumentan su valor y dos galgas disminuyen. ¿Verdad? En este caso. Un poco para dar números a lo que estamos haciendo. Supongamos que aplicamos un peso de 100 kilos al sistema. Entonces fuerza igual a masa por gravedad nos da 98 kilos por metro por centímetro entre segundo al cuadrado. El área es 1 milímetro por 1.4 milímetro, el área donde uno está aplicando el peso. Entonces eso es 1.4 por 10 a la menos 6 por metro cuadrado. El factor de módulo de Young es E igual a 70 por 10 a la 9 pascales, porque el material es aluminio. Y por lo tanto E, que es el factor de elasticidad que mide la elongación del material, en este caso, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3. La constante de Galga es 2, el R0 en reposo es 350, por lo tanto, el cambio, ¿verdad? Delta R es de 0.7 ohmios. O sea que va a pasar a ser de 350 a 350.7 ohmios. Vean que son cambios muy pequeños. El material de las celdas de carga suele ser metal. Entonces no van a producir grandes cambios cambios de deformación. Por lo tanto, los cambios de resistencia, por eso quiero ilustrar el movimiento, son pequeños, son muy pequeños. Obviamente, el aspecto físico de la galga extensiométrica es sumamente importante. En este caso, bueno, cuando uno va a comprar una galga, hay unas ciertas especificaciones físicas de la galga. Entonces una cosa es el ancho efectivo donde está la sección del hilo conductor con las variables que tiene asociada su construcción, la longitud de esa galga, la distribución longitudinal de todo ese hilo, lo que se llamaría la longitud total incluyendo el soporte de la galga y la longitud de la galga en sí mismo, pero incluyendo los pads, los terminales donde los voy a ascensar. O sea, todas estas especificaciones deben ser dadas en este caso. Y por supuesto, hay que especificar también la resistencia. Entonces, en este caso, si ustedes observan, la galga tiene una resistencia de 350 ohmios más un grado de tolerancia de 0.2%. La tolerancia pequeña al que digamos es un juego, porque si las variaciones de resistencia son pequeñas, el factor de tolerancia del valor R0 de la galga tampoco puede ser mucho, porque si no, tendríamos que hacer una calibración perfecta de lo que estoy midiendo con los esfuerzos que estoy aplicando. Los termistores son elementos cuya resistencia varía también en función de la temperatura. Hay dos tipos, el termistor NTC y el termistor PTC. El ETC tiene un coeficiente de temperatura negativo, quiere decir que su resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura y viceversa, y el PTC es lo opuesto. Su resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta. Usualmente son unos dispositivos muy pequeños, en su tamaño físico, que están hechos con un semiconductor, con un recorrimiento de cristal o epoxi y unos cables de conexión. Son como unas góticas para usarlas en los circuitos. Hay de forma de gota y otras de forma de disco, pero básicamente es, en lugar de usar epoxi en las de gota, se usan metalización en las de disco, pero el procedimiento es el mismo. Respecto a las RTD, los termistores tienen un par de diferencias importantes. Las RTD son muy lineales. Su variación es muy lineal. Fíjense ustedes que la NTC, que tiene un coeficiente negativo, su linealidad no es mucha porque es exponencial decreciente. Y eso, entonces las RTD, en este caso, aumentan su resistencia con la temperatura, las NTC la disminuyen con la temperatura. Entonces, bueno, se tiene que trabajar diferente en los circuitos para utilizar estos sensores. Otro sensor resistivo es el termistor, NTC. El termistor también es un elemento resistivo que varía con la temperatura. Hay de dos tipos, el NTC y el PTC. El NTC es el termistor que reduce su resistencia cuando la temperatura aumenta. Tiene un coeficiente negativo. Y el PTC es un termistor que aumenta su resistencia cuando aumenta la temperatura. Tiene un coeficiente positivo. En este caso, el NTC, que tiene un coeficiente negativo, tiene una ecuación característica como la que ven. La resistencia del termistor es el R0, que es la resistencia en reposo, por E a la B por 1 sobre T menos 1 sobre T0. T es la temperatura ambiente, T0 la temperatura de referencia a la que se mide R0. Las temperaturas, en este caso, están expresadas en grados Kelvin, para efectos prácticos. Supongamos que tenemos un termistor NTC del cual se sabe que tiene una resistencia de 5 kOhm a 25 grados centígrados y una de 1244 ohm a 60 grados centígrados. Hay que determinar el índice de sensibilidad. No nos dan cuánto vale R0. Entonces, esto es un ejemplo para manejar la curva y la ecuación característica del NTC. Entonces, T1 es igual a 25 grados centígrados. Lo pasamos a grados Kelvin y nos da 298 grados Kelvin. T2 vale 60 grados centígrados. Lo convertimos a grados Kelvin. Son 333 grados Kelvin. Luego aplicamos la fórmula. R1 es R0 por E a la B multiplicado a la 1 sobre T1 menos 1 sobre T0. Y R2 lo mismo. R0 por E a la B por 1 sobre T2 menos 1 sobre T0. Sustituimos los valores de la resistencia. Observen que no me dan R0. Pero lo que voy a hacer es dividir R1 entre R2. Conozco R1, conozco R2. Los valores tienen en común R0. Se van a cancelar y voy a poder despejar el índice de sensibilidad B del NTC. Efectivamente, haciendo eso, obtengo que B es 3941 grados Kelvin. Es lo que se conoce como la temperatura característica del NTC. Fíjense que viene expresado en grados. Las unidades son grados. Es importante manejar esto de las unidades. Si ustedes ven, es la resistencia multiplicada por R0 por E a la B por el inverso de temperaturas que están expresadas en grados Kelvin. Ese término tiene que ser constante. Por lo tanto, B debe cancelar las unidades de lo que está abajo en temperatura. Entonces, cuando se trabaja con la GNTC, hay que usar un circuito de acondicionamiento que básicamente es un divisor de tensión. Tal como se coloca allí. De tal manera que al utilizar el divisor de tensión, se logre que una de las cosas más importantes que se tiene que hacer es linealizarlo. Linealizarlo significa que, de alguna manera, ese comportamiento exponencial, minimizarlo lo más posible y tener una zona de trabajo lineal. De tal manera que yo pueda tener una relación directa entre las variaciones resistivas y el voltaje que eso genera. Entonces, para eso se utiliza el divisor de tensión. En este caso, si colocamos ese divisor de tensión, B0, en función de la temperatura, va a ser igual al Bi, que es el voltaje aplicado, por R entre R más la resistencia del termistor. Veamos el siguiente ejemplo. Se tiene un termistor NTC del que se sabe que tiene una resistencia de R0 igual a 100 kOhm a la temperatura 0, 25 grados centígrados. Este es el R0 y el T0 de referencia. El coeficiente de sensibilidad del termistor es B es igual a 41,190 grados Kelvin. Si el voltaje de alimentación es 2.5 voltios y la resistencia del puente de Winston es 37.7 kOhm, determine la expresión de B0 en función de la temperatura. Convertimos a grados Kelvin el factor de temperatura, 25 grados, lo transformamos en 298 grados Kelvin. Colocamos la ecuación característica y los valores correspondientes de R0, B y temperatura. Y aplicamos eso al divisor de tensión. Empezamos a hacer una tabla donde colocamos los valores de temperatura en grados Kelvin y el correspondiente valor de salida. Entonces tenemos que la temperatura varía 298, 308, 318, 328, 338, 348. Y los voltajes varían de 6, 7, 5, 9, 22, 1, 1, 8, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 6, 5, 3 y 1, 8, 40. Estamos hablando de 675 milivoltios. Ok. Y hacemos una especie de curva. Y vemos el efecto en forma gráfica del circuito de condicionamiento. Fíjense ustedes. O sea, el acondicionamiento en este caso tiene dos funciones. Primero, lo que es decreciente, transformarlo en algo creciente. Por eso es que la resistencia del termistor va arriba y no va abajo en el divisor. Y segundo, tratar de tener una linealización. O sea, que ese comportamiento exponencial decreciente se transforme en algo más tipo línea recta como el que se observa en la gráfica. Entonces, en el caso del termistor, no es que es un circuito muy complicado. Es un simple divisor de tensión. Lo que hay que hacer es buscar los valores correspondientes para que tengamos el mejor funcionamiento del sensor que nos favorezca para su uso. En el caso de los termistores PTC, que tienen coeficiente positivo, no es que sirvan mucho para censar en el sentido estricto. Porque su curva característica es muy particular. Más bien se usan como detectores. O sea, detector de un estado o de otro. Entonces, efectivamente, los termistores tienen un coeficiente de temperatura positivo. Presenta la propiedad de experimentar un cambio brusco en su valor de resistencia cuando la temperatura supera un valor crítico que depende del material. Bueno, su coeficiente positivo es el símbolo que vemos allí, ¿no? La curva característica del PTC se puede como idealizar a una especie de forma de escalón. Haciendo aproximaciones. Porque no hay mucha diferencia entre ciertos valores resistivos, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo hacer como extrapolaciones allí y se forma como una especie de escalón. Y esa es la idea un poco del detector. Dos estados posibles. R mínimo y R máximo. Alrededor de una temperatura. Vean la curva característica del PTC. Presenta una resistencia baja a temperaturas bajas. Y después que superas una cierta temperatura, la resistencia aumenta mucho hasta un máximo valor posible. Se ven claramente dos estados. Dos estados de resistencia para el PTC. Por eso es que muchas veces se usan como detector. Ah, si la resistencia vale tanto, por lo tanto el voltaje vale cuanto, es que la temperatura está bien. Si la resistencia vale tanto y el voltaje vale cuanto, ¡oh! Que la temperatura aumentó demasiado. Entonces, es como una alarma en un sistema. ¿No? O sea, ese es más o menos el uso que se le da a los PTC. ¿Cómo se describen los puntos de la curva característica? Bueno, la resistencia nominal, que es la que se llama R25, es la que resistencia a la temperatura de referencia a 25 grados. Hay una resistencia mínima, que se pide, que se expresa a través del PTC. La temperatura de conmutación TUS, a la cual la resistencia de PTC es el doble de la resistencia mínima. La resistencia de conmutación RS, la resistencia de transición RP en el punto de máxima pendiente. Y la resistencia máxima, R+, que puede tomar el PTC. Así como la temperatura máxima que soporta el PTC. Son, como que dice, los puntos clave de la curva característica del PTC. Pensando en términos de que se puede usar como una alarma, se puede diseñar un circuito basado en el PTC. Utilice a un 555, donde R1 es una resistencia dada, R2 es el PTC como tal. El valor del condensador, en este caso 80 NF y una fuente de alimentación general de 5 voltios. Se sabe que la resistencia mínima del PTC es 100 ohmios a 25 grados y 10 kilo ohmios a 100 grados. Entonces, indique la frecuencia de oscilación para los dos estados. Básicamente, si el PTC está a cierta resistencia, ya sabemos que la frecuencia de oscilación del 555 va a ser 1. Y si el PTC está a otra temperatura, la resistencia cambia y por lo tanto la frecuencia de oscilación del 555 va a cambiar. Si aplicamos las ecuaciones del 555, ¿verdad? Para calcular el tiempo de carga con el PTC en una temperatura dada, ¿verdad? En este caso cuando vale 100 ohmios, ¿verdad? Entonces, y la aplicamos a la fórmula para hallar la frecuencia de oscilación, nos quedaría que esa frecuencia es 1768 Hz. Si aplicamos, si decimos que la resistencia es 10K, que es el otro valor resistivo que tiene el PTC como dato, entonces la frecuencia disminuye, son 604 Hz. Entonces, si eso fuese un tono auditivo, que no lo es, pero, porque, digamos, sería como molesto tener algo que suena un tono y cambia su tonalidad como alarma, pero se puede someter a un circuito que mida esa frecuencia y si esa frecuencia mide, simplemente con algún tipo de lógica, decir, mira, deactivo una alarma si la frecuencia es 604 Hz, ¿verdad? Entonces, ese es un poco un ejemplo que ilustra el uso del PTC como detector. Las fotoresistencias son sensores resistivos basados en semiconductores, empleados para la medida de detección de la radiación luminosa. Generalmente son construidos sobre un soporte plástico de algún tipo, donde se le coloca encima el trozo de semiconductor, y de alguna manera se expone a la radiación luminosa externa, y tiene que tener dos terminales de contactos para poder energizarlos. La conductividad en los semiconductores depende del número de portadores de carga capaces de moverse por la estructura cristalina, como ya sabemos, ¿no? En un material semiconductor, el ancho de la región prohibida es intermedia entre los aislantes y los conductores. O sea, en los conductores la banda prohibida es más pequeña que en los aislantes, por lo tanto, es más fácil que conduzca. En el caso del semiconductor es un nivel intermedio. A bajas temperaturas, los semiconductores se comportan como aislantes, porque casi todos los electrones se encuentran unidos a sus átomos. El aporte de energía, ya sea mediante un aumento de la temperatura o aumento de la radiación luminosa, es lo que cambia esa situación. En el caso de la reducción radiación luminosa, si un fotón de frecuencia B y energía E sub B incide sobre un electrón, pues va a ocurrir que la energía absorbida por éste sea superior a la energía de la banda prohibida, en cuyo caso el electrón va a pasar a la banda de conducción dejando un hueco en la banda de valencia. La presencia de electrones en la banda de conducción y de huecos en la banda de valencia inducidas por los fotones de suficiente energía incrementa la conductividad del semiconductor a lo que se le conoce como fotoconductividad. Las fotoresistencias o LDR como se le conocen, pues ya vimos que tiene dos contratos metálicos, una película semiconductora sensible a la luz y el sustrato cerámico donde se apoya, eso es básicamente lo que es la LDR o la fotoresistencia. La ecuación característica de la LDR es RL igual a R0 por L0 entre L elevado a la gamma. Este R0 es la resistencia cuando hay un cierto nivel de luminación o luminancia, ¿verdad? L es la luminancia incidente en un momento dado diferente al L0, por el cual obtenemos el valor de RL, y la gamma es un factor característico del material con que está hecho la LDR. Vemos que tiene un comportamiento exponencial negativo, quiere decir que cuanto más aumenta la luz, menos disminuye su resistencia y viceversa. En cuanto a las características, los parámetros característicos, el R0 varía entre 2 kOhm o 200 kOhm cuando hay 10 lux, que son las unidades de luminación. La gamma entre 0.7 y 1.5, la tensión máxima que se le puede aplicar son entre 100 voltios y 150 voltios. La potencia máxima que puede disipar es de 50 milivatios a 1 vatios. Y el tiempo de respuesta, que es importante que, digamos, la reacción de la LDR al cambio de luminancia es mayor a 10 milisegundos o quizás varios segundos. O sea, quiere decir que es un dispositivo lento para detectar luz. Las especificaciones técnicas de una LDR comercial podemos verlas en pantalla. Por ejemplo, la resistencia de la celda de LDR es 400 ohmios en una y 9 kilohmios en la otra, para 1000 lux o para 10 lux. La resistencia oscura es de 1 megaohmios en la oscuridad. Hay una capacitancia asociada a la LDR, o la fotorresistencia, digamos, por su construcción, que es de 3.5 picofaradios. Tal tiempo de subida, que es de 2.8 milisegundos o 18 milisegundos. El tiempo de caída, entre 48 milisegundos y 120 milisegundos. El voltaje a CODC pico que se le puede aplicar es 320 voltios. La corriente en miliamperios, 75 miliamperios. La disipación de potencia, en este caso de esta LDR, es de 100 milivatios. Y la temperatura de operación, bueno, ya vemos entre menos 60 más 75 grados centígrados. Una tabla de referencia en cuanto a iluminaciones, a luminancias, por ejemplo, puede ser importante para poder caracterizar el uso de la luminancia. En la luz de luna, 0.1 luxes. Un bombillo de 60 vatios a una distancia de 1 metro, 50 luxes. Eso para calibrar, ¿no? Un bulbo de 1 vatio a 0.1 metros, 100 luces. Una lámpara fluorescente, 500 luxes. La luz del sol brillante, 30 mil luxes. O sea, son como referencias físicas de fuentes que emanan luminancia. Si representamos el comportamiento resistivo, pero de forma logarítmica. O sea, que el eje de luxes es en forma logarítmica, como pueden observar. Entonces, ya pareciera comportarse linealmente. O sea, si yo comprimo la escala de referencia, tiene un aspecto como lineal. Es por compresión, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la intensidad de luz. Y por otro lado, el comportamiento resistivo, como para uno hacer un diseño de un circuito. El circuito de acondicionamiento típico de la fotoresistencia es un disor de tensión similar al de la NTC, el termistor. La colocamos en la resistencia de arriba respecto a la resistencia de abajo para invertir el voltaje que vamos a generar. O sea, por lo positivo y además de eso corregir la no linealidad de la fotoresistencia. Eso da que V0 sea R entre R más R0 por L0 entre L elevado a la gamma por Vcc. Un poco para estimar cómo sería el comportamiento de esa fotoresistencia. Un ejemplo numérico de cómo opera un circuito con una LDR la podemos ver a continuación. Se tiene una fotoresistencia, la que se sabe que tiene una resistencia de R0, valor R0 de 10 kOhm, a una iluminación de 10 luxes. Y una resistencia de 2K a una iluminación de 100 luxes. Si V1 es igual a 2.5 voltios y R igual a 10K, determine la expresión de V0 en función de la iluminación. Hay un detalle importante en estos circuitos con detectores que son con sensores resistivos. Aunque uno tiene muchos grados de libertad con la fuente de alimentación. Como son resistivos, los VSUI suelen ser bajos. ¿Por qué? Porque si le ponemos un VSUI alto y son resistivos, generan corrientes altas. Y las corrientes altas tienden a producir autocalentamiento del propio sensor solamente por su propiedad resistiva. Entonces se suelen utilizar voltajes de alimentación bajos. Por eso es normal ver un voltaje de 2.5 voltios alimentando a este tipo de sensores. Bien, entonces determina la expresión de V0 en función de la iluminación. Determinamos el valor de gamma a través de los datos que me dan. Con la resistencia de 10 luxes, con la iluminación de 10 luxes y la iluminación de 100 luxes. Dividimos uno entre otro para poder despejar el valor de gamma. Nos da 0.7. Con 0.7 y la ecuación característica de la LDR componemos el valor del voltaje de salida. ¿Verdad? Que es 10K entre 10K más 10K por 10 entre L elevado a la 0.7 por 2.5 voltios. Si le damos distintos valores a la intensidad a L, podemos entonces tener distintos valores de R y por lo tanto distintos valores de V0. Entonces los V0 van desde 1.25, 1.55, 1.71, 1.81 y 1.89. ¿Ok? Eso es el valor de esto. Como verán, son valores positivos como esperábamos porque en el divisor de tensión tenemos la resistencia del ascensor arriba y la resistencia abajo, lo que invierte el voltaje de V0. Para medir la efectividad del circuito de acondicionamiento de la LDR, bueno, medimos, primero hicimos, yo hice una gráfica del comportamiento de la resistencia a la LDR en función de la intensidad. Y efectivamente tiene decreciente negativo, ¿verdad? O sea que es poco lineal y además de eso decreciente. Se supone que el circuito de acondicionador lo va a invertir y lo va a linealizar. Aquí vemos la gráfica producto del circuito de acondicionamiento. Primero, tiene una pendiente positiva a diferencia de la curva característica de la LDR. Y segundo, es bastante lineal. Tiene zonas lineales importantes. Por eso es que se usa ese circuito. Veamos ahora los sensores de gases. Están normalmente compuestos de material hecho de óxidos metálicos, en este caso óxido de estaño, ¿verdad? Este tipo de material, cuando la temperatura es lo suficientemente alta y hay presencia de oxígeno, porque la idea es que detecte presencia de oxígeno, el oxígeno es absorbido por el material transfiriéndole un electrón, es decir, lo ioniza, ¿verdad? Negativamente en este caso. La superficie del cristal se ioniza, dificulta el paso de corriente, porque tiene una carga negativa, y aumenta, por lo tanto, su resistencia. Ese es el principio activo de este tipo de tensores. Es decir, que cuando va a detectar un gas en particular, aumenta su resistencia al ionizarse, y por lo tanto, yo puedo detectar la presencia de ese gas a través de ese mecanismo. Los sensores de gases pueden ser utilizados para la detección de otros gases, así como el hidrógeno, por ejemplo, en cuya presencia disminuye la concentración del oxígeno absorbido, disminuyendo la barrera de potencial y, por lo tanto, su resistencia. En general, la ecuación característica de los sensores de gases es R en función de la concentración, por supuesto, es igual a K por la concentración elevado a la menos A, donde A y K son constantes características de ese sensor. Vemos en pantalla la variación de la resistencia en función de la concentración de hidrógeno, por ejemplo, representado en coordenadas lineales y en coordenadas logarítmicas. En coordenadas lineales, por el factor de escala, se ve que es muy pronunciado el cambio exponencial negativo de la resistencia, en cambio, en coordenadas logarítmicas se ve un poco más de detalle y se permite trabajar mejor a esa escala. Los sensores de gases son su símbolo, por supuesto, tienen los terminales, pero además de eso tiene dos terminales porque son conectados a electrodos de calentamiento que establecen una temperatura interna del sensor particular porque son muy sensibles a la temperatura ambiente. Entonces, para evitar que él funcione erróneamente, se precalientan a una cierta temperatura. Físicamente tienen una cubierta, un supresor de llama, lo que llaman un supresor de llama, que es como una protección allí, un filtro y el sensor propiamente dicho. Aquí podemos ver un poco la respuesta del sensor a distintos gases. Pueden sensar monóxido de carbono, hidrógeno, etanol, isoblutano y metano. Y las curvas características en función de la concentración del gas y de la resistencia. Ahí está normalizado. Pero, básicamente, uno puede hacer el diseño del circuito en base a la información técnica que aparece allí. Como vemos, se puede trabajar con varios tipos de gases. El circuito de acondicionamiento para este tipo de sensor es un poquito diferente al que hemos visto hasta ahora, en el sentido de que requiere algo adicional, que es la parte de energizar los electrodos para poder calentarlos. Pero eso es simplemente conectar un punto de una fuente de tensión y ya. El resto, el sensor en la parte de arriba, la resistencia de acondicionamiento abajo para producir un voltaje V0 de salida linealizado y también positivo, como lo hemos trabajado hasta ahora. Utilizando el circuito anterior, yo puedo obtener un V0 linealizado positivo y, de acuerdo al valor de la resistencia que yo use, puedo tener una distinta escala para medir la concentración de los gases. Veamos un ejemplo. En este caso, se obtiene el sensor de hidrógeno TGS821, cuyas especificaciones técnicas se muestran en la imagen. ¿Verdad? Se pide determinar los valores de su ecuación característica y determinar la expresión de voltaje de salida V0 en el circuito de acondicionamiento. Vemos en las especificaciones técnicas que la resistencia del sensor, en este caso de hidrógeno, estimada en una concentración de 100 partes por millón respecto al aire, son 1 kilo ohmio a 10 kilo ohmio. Es decir, el aire es el medio donde está el gas. Entonces, la concentración de ese gas se mide en partes por millón dentro de lo que es el aire. Y, entonces, aquí hay que especificarlo en función de eso. Luego viene la rata de cambio del sensor, la resistencia del sensor. Recuerden que está normalizada respecto a R0. y como el formato es logarítmico para tener una mejor, una manera más lineal y más detallada del comportamiento del sensor, se expresa de manera logarítmica tanto en el eje X como en el eje Y, de las partes por millón, de las concentraciones y la valor de la resistencia. Eso da entre 0.6 y 1.20. La resistencia del calentador, que es donde están los electrodos que calentan adentro del sensor, es de 38 ohmios más menos 3 ohmios. Y lo que consume la potencia del heater, verdad, es aproximadamente 660 milivatios, típico. Es importante el consumo, porque cuando ustedes están diseñando un circuito y este es detector, que es básicamente, no sé si lo van a usar para una alarma o algo, el consumo es bastante importante por el tema de si lo van a usar con baterías o van a requerir fuente de alimentación eléctrica directamente enchufada. O sea, es un factor importante en el diseño. La curva característica del sensor, la resistencia en función de la concentración es K por C a las menos 0.6. Para determinar el valor de la constante K, a partir de la expresión general, sabemos que la resistencia a 100 partes por millón es 1 kilo ohmio. Entonces, 1 kilo ohmio por K por la concentración elevada a la 0,6 me da que la K es 15.8 por 10 a la 3. Entonces, metemos el valor de K en la ecuación del sensor. Dentro de las especificaciones del sensor, observamos que el voltaje de los electrodos para calentarlo, 5 voltios más menos 0.2 voltios. Funciona con ACO DC, básicamente porque es una resistencia. El voltaje de alimentación del circuito, máximo 24 voltios, solamente DC. La resistencia de la carga puede ser variable, 0.45 K mínimo. Seguramente para evitar el efecto de carga también. que lo que le conecten al sensor afecte su funcionamiento. Bueno, una vez que tenemos completada la ecuación, colocamos el divisor de tensión con la resistencia correspondiente. Vemos que V0 es igual a RC entre RC más la resistencia del sensor multiplicado por Vcc. Escogemos Vcc igual a 5 voltios, RC igual a 1K. Lo colocamos en la ecuación. Y entonces hacemos una corrida con la concentración del gas. El gas en función de... Y vemos el valor de la resistencia del sensor en función de esa concentración que va cambiando entre 100 partes por millón a 500 partes por millón. Vemos la variación, va de 996.9 ohmios a 379.5 ohmios. El comportamiento es normal porque vimos que la resistencia disminuye en función del aumento de la concentración. Y la salida del circuito de acondicionamiento va desde 2.5 voltios hasta 3.62 voltios. Unas variaciones... Lo que uno observa acá generalmente es si son variaciones significativas, lo suficientemente significativas como para sacar conclusiones, en este caso, de la concentración de un gas. Aquí tenemos los sensores magnetoresistivos. Son sensores cuya resistencia eléctrica varía en función de un campo magnético aplicado al sensor. Están basados en el principio de las nubes electrónicas que rodean a los átomos, que tienen una cierta orientación y que esa nube electrónica con esa orientación, dependiendo del campo magnético, favorecen o no favorecen el paso de la corriente, dependiendo de la posición que ellos puedan adoptar. Entonces, obviamente sirven para sensar campos magnéticos. Las magnetoresistencias vienen ya magnetizadas en una determinada dirección. Como se puede observar en la gráfica, tiene una magnetización M y un ángulo alfa, ¿verdad? Que es la que forma con la corriente que se tiene en ausencia de campo externo. Tienen un valor dado, por lo tanto eso va a establecer, de alguna manera, un valor de resistencia en ausencia de campo externo. En presencia de un campo magnético, cuya componente en la perpendicular a la dirección de la corriente I es H sub Y, o sea, ese es el campo magnético, el vector de magnetización M gira formando un ángulo alfa respecto a la dirección de la corriente. El ángulo alfa viene expresado por la siguiente relación, seno al cuadrado de alfa es igual a H sub Y al cuadrado entre H sub 0 al cuadrado, donde H sub 0 es el campo característico del material debido a la magnetización inicial de ese material. La relación entre la resistencia y el campo magnético viene dada por la expresión R es igual a R sub 0 más delta R0 multiplicado por 1 menos HY al cuadrado entre H sub 0 al cuadrado, siendo H sub 0, siendo H menor o igual a H sub 0, en cuanto al campo magnético. DELTA R0 es la diferencia entre la máxima resistencia posible y la mínima, siendo R expresada en función de R sub 0 más DELTA R0 por el seno al cuadrado de alfa. De otra manera se puede decir que R es igual a R sub 0 más DELTA R0 por 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, siendo H menor o igual a H sub 0. R sub 0 es la resistividad cuando la magnetización es perpendicular a la corriente, alfa igual a 90 grados y eso nos da la resistencia mínima. R es máxima cuando la magnetización es paralela a la corriente, alfa igual a 0 grados. La variación de la resistencia con el campo magnético aplicado es cuadrática siempre que la orientación del mismo sea fija, o sea que se mantenga. Vemos ahí la curva de la variación de resistencia del sensor en función del ángulo del campo magnético. Si la orientación cambia a un ángulo alfa, la variación de la resistencia tendrá el siguiente comportamiento. Vemos que esa resistencia en función del ángulo, si el ángulo vale 0 grados es máxima, si el ángulo vale 90 grados es mínima, como se predice. Existen tres tipos de magnetoresistencias. Las anisotrópicas o AMR, donde la variación máxima de la resistencia está alrededor del 3%. Las gigantes o GMR, donde la variación máxima de la resistencia está alrededor del 50%. Y las colosales o CMR, donde la variación máxima de la resistencia está alrededor del 99%. Permite medir campos magnéticos de magnitudes comprendidas entre 0.7 nanoteslas y 0.6 militeslas. Donde 1 kA por metro equivale a 1.5 militeslas en el aire. Y 1 militesla equivale a 100 gauss. Tenemos un sensor magnetorresistivo modelo KMZ10B. El cual básicamente está formado por un puente de Winston, donde hay tres sensores, cuatro sensores magnetorresistivos en él. Uno con variación incremental y otro con variación decremental. Ya viene en una sola pastilla. Este circuito de detección y acondicionamiento para este sensor. El aspecto físico es un dispositivo de cuatro terminales. ¿Verdad? Este, donde tenemos el pin 1, el voltaje positivo de salida. El pin 3, el voltaje negativo de salida. El pin 2 de tierra y el pin 4 de BCC. O sea, básicamente es el puente de Winston integrado con los sensores en él. La polarización, la cantidad de BCC que se le puede aplicar es entre 5 y 12 voltios. El índice de campo magnético que puede medir varía entre menos 2 y más 2 kA por metro. Un campo auxiliar HX que puede medir hasta 3 kA por metro. Una sensitividad de 4 milivoltios por voltios entre kA por metro. Importante. el cambio de la resistencia del puente que va entre 1.6 y 2.6 kOhm. Y puede aportar un voltaje de offset debido al puente entre menos 1.5 y más 1.5 milivoltios por voltio. Entonces esas son las características eléctricas de este sensor. Aquí vemos las curvas características del sensor. Por un lado el campo de entrada y por otro lado voltaje de salida. Ya producto del puente de Winston. Entonces efectivamente va entre menos 2 y más 2 kA por metro. Y la salida vemos que va entre aproximadamente menos 9 y 9 milivoltios por voltio. Bueno vamos a analizar un poco con los números el comportamiento del sensor. Llamamos a la variable X la expresión 1 menos h sub y entre h sub 0 elevado al cuadrado. Por lo tanto el voltaje en el terminal positivo del puente de Winston va a ser. V sub C por R0 más Elki delta R0 entre 2 veces R0. El voltaje en el terminal negativo de V sub 0 va a ser. V sub C por R0 menos X por delta R0 entre 2 veces R0. Y la salida diferencial va a ser. V sub C igual a V sub C por X por delta R0 entre 2 veces R0. Digamos que hay que utilizar un poco los valores de la ecuación característica. Para poder ver que es lo que esperamos del sensor. Pues observa que. Hy entre H sub 0 está entre menos 1 y más 1. Donde H sub 0 que es H sub Y máximo. La máxima intensidad. Va a ser igual a 2 kA por metro. Con V sub C igual a 5 y R0 igual a 1.6 kOhm. Pues completamos un poco la ecuación que tiene. El delta R0 que es un medio de V sub 0 entre DC. Por R0 entre 1 menos H sub Y entre H sub 0. Elevado al cuadrado. Que ese es el término que habíamos dicho. Que tenía que ver con la variable X. Bueno. Hacemos una tabla ahora de. Los valores posibles del campo magnético. La salida y las variaciones resistivas. Vemos que si H sub Y. En Km por metro. Es 0.5, 1 o 1.5. Va a producir. V sub 0 en milivoltios. Entre 2, 4 y 6. Y el delta R0. El cambio en la resistencia. Que va a experimentar el sensor. Es de 1.14 ohmios. 5.12 ohmios. Y 30.72 ohmios. Se puede observar que conforme aumenta el campo. Aumenta la resistencia. Y por ende el voltaje de salida. No es posible evaluar. H Y en H0. Porque. Pues. El valor tiende a infinito. Y por lo tanto. No es factible. Obtener un número. Una aplicación. De. Estos. De estos. Sensores. Es para realizar medidas de corriente. En dispositivos de semiconductores de potencia. Por ejemplo. El. ZMC20. De ZX. Es decir. En función de la corriente. Para poder sensar la corriente. Que pasa por el. Por el semiconductor. Y evitar que. Pueda. Dañarse. En algún momento dado. Se utiliza este tipo de sensor. Donde. Tenemos el puente de Wiston. Por un lado. Tiene la entrada de corriente. Que va a sensar. Esa. Esa corriente. Se coloca. Cerca. Cerca. De los. Sensores. De campo magnético. Y luego. A la salida. Del. Diferencial. De puente de Wiston. Se coloca. Un amplificador. Diferencial. Como el que hemos estudiado. Hasta ahora. Y ahí. Se mide. La salida. En proporción. De la corriente. Que circula. Pueden ser utilizados. Para realizar. Medidas. De corriente. En una pista. Un circuito. Un hilo. Conductor. Por ejemplo. Como el. NB. AB. 001. Raya 02. Donde. Vean ustedes. El. Dispositivo. Encima. De la línea. De cobre. En el circuito. Impreso. Verdad. Salida. Respetando. Una. Cierta. Geometría. Para ascensar. La corriente. ¿Verdad? Igual. Se utiliza. Con el puente de. De Wiston. Para poder medir. Con. Un amplificador. Diferencial. Cuál. El voltaje. En proporción. A esa corriente. Se está midiendo. O sea, ese voltaje de salida va a ser una proporción de la corriente que circula. Vean aquí la gráfica de las variaciones de corriente, ¿verdad? Y la salida. Pues la corriente puede tener doble dirección. Entonces tenemos corrientes entre menos uno y más un amperio. Y la salida va a variar entre cinco y menos dos milivoltios por voltio. Dependiendo un poco del espesor del cable o de la línea que se esté utilizando. Entonces, como ven, tiene una aplicación bastante interesante de hacer en el campo de los semiconductores de potencia. La bibliografía para esta parte de la materia. El libro Instrumentación Electrónica de Miguel Pérez, Juan Álvarez, Juan Campo, Francisco Ferrero y Gustavo Grillo. De la editorial Thompson, capítulos 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vemos en la próxima clase.